Un consumidor de cocaína pudiera estar respondiendo a voces que escucha, a visiones que tiene y que le dan indicación de que pueda hacer algo. Por ejemplo, que agarre su pistola y que mate a fulanito. Entonces las consecuencias que se puede tener con el consumo de las drogas pueden ser muy graves, el impacto a la sociedad puede ser muy grave. Pues ya oyeron amigas, de ahí esperamos que se haya respondido tu pregunta. Continuamos con las llamadas. Maestras reciban nuestros saludos, perdón, nuestros saludos y admiración desde Mulegen, Baja California Sur, México. Les sintonizamos a través de internet. Felicidades por el programa Atentamente Familia López Amador. Muchas gracias familia López Amador. Muchas gracias. Felicitaciones a todas las personas en cabina, magnífico programa que dirigen ustedes. Le dan un grato sabor a sus temas. Con atención su amiga Lourdes Valdés, de la Colonia Mirador, en Manzanillo, Colima. Gracias, Manzanillo. Les saludamos desde mi hermosa Tabasco, que buenos temas tratan. Muy claros y entendibles. Estos son los buenos programas. Las felicitamos, maestras. Felicidades, su oyente Daniel Eibón. Gracias, Daniel Eibón. Maestras, aquí está su gran oyente de sus programas. Mis saludos de Nachito Lula. Nachito, gracias. Gracias, maestras invitadas. Les sintonizamos en Novosim, Rusia. Nos hablaron de ustedes, la camarada Fedorovac. Somos mexicanos, somos profesores de física. Les estamos escuchando. Sus camaradas rusos, mexicanos, Alfredo y Sofía. Un saludo hasta Rusia. Hasta Rusia. Muchas gracias. Hasta Rusia. Se va un saludo. Les oímos aquí en la Colonia Paseos del Sol. Les felicitamos. Muy buen programa. Aquí les seguimos escuchando atentamente, Luz María. Gracias, Luz. Gracias, Luz María. Gracias, Luz María. Silvina y Arturos. Sabato, desde Roma, Italia. Les decimos que nos agregamos más México-Italia. Su fabuloso programa. Mil felicidades. A queda entre nosotras. Gracias. Gracias. Hasta Italia. Un besote hasta Italia. Jezabel y el cielo. Les mando saludos a las maestras e invitados desde los Mochis, desde los Mochis, Sinaloa. Les estamos viendo en las pantallas la recepción y del restaurante aquí donde sí se está a gusto en el Hotel El Dorado. Felicidades. Hasta el Hotel El Dorado. Felicitaciones. Les enviamos desde aquí, en San José, California, a todos en cabina. Está muy bien su programa, Carlos Corona y familia. Muchas gracias, Carlos. Aquí en la Colonia Tlatelolco, les saluda su fiel oyente, el profesor Daniel Aguirre Cortines. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias por escucharnos. Muy bien, pues fíjense todos los problemas que generan las adicciones y curiosamente en ese gran escape que quieren tener las mujeres, que quieren tener cualquier integrante de la familia, un joven, un hombre, por consecuencia se adhieren más problemáticas, ¿no? Donde empieza a haber consumo de alcohol, donde empieza a haber consumo de drogas, donde no se detecta y no se le da el amor, la atención, porque efectivamente el tratamiento psicológico es muy importante, el medicamento es muy importante, pero creo que el medicamento más importante es el amor, es la comprensión, la comunicación en la familia. Yo creo que eso es fundamental y de ahí cuando esto no se da, se empieza a tener los conflictos con el resto de la familia, empiezan a tener problemas donde interviene la policía, problemas legales. Claro. Entonces, de tener en apariencia una familia funcional, el problema que tenga un integrante de una familia, del género que sea, empieza a tener una problemática muy fuerte que deriva en más problemas. Si no lo sabes, también trabajar al seno de la familia, este, se empiezan a contaminar los demás integrantes. Empieza a generar otro tipo de, de problemática, la depresión, la desesperación, la angustia. Problemas económicos. Problemas económicos, porque es lo que decíamos, empiezan con una invitación, posteriormente se viene esa necesidad, esa codependencia donde necesitas comprar y después, bueno, empiezas a utilizar tus recursos propios y si no los tienes, empiezas a robar para poder consumir. Solventar el consumo de drogas. Así es. Muchas veces las jovencitas ingresan a la escuela, realizan la primaria, la secundaria y cuando tienes el contacto con drogas y la escuela se da cuenta del consumo de drogas, los manda a tratamiento. Hay algunas escuelas donde lo, lo, decide la familia sacarlos de la escuela, ¿sí? Pero esto favorece a que la niña no continúe con sus estudios y favorece a que continúe con el consumo de drogas. Más factores de riesgo. Existen los factores de riesgo aquí, sí, entonces favorecen los factores de riesgo. Entonces cuando se detecta una jovencita que está consumiendo drogas, lo ideal es que reciba tratamiento y que no deje la escuela. Que continúe con la escuela, que se llegue a negociar con el director de la escuela, con los padres de familia, pero no sacarla de la escuela. ¿Por qué comento esto? Porque a veces es una medida que toma la familia. Dice, es que en la escuela le ofrecieron droga y la voy a sacar de la escuela, mejor que se quede en la casa. Esto favorece o incrementa el consumo de drogas. Pero acabas de decir algo muy, muy importante. En las familias, los papás, nunca tenemos la culpa, curiosamente. Y la verdad, aunque les suene fuerte, aunque se ofendan a algunos padres de familia, déjenme decirle que el entorno tiene que ver. Pero lo que más tiene que ver es la formación en la familia. De hecho, lo que tú comentabas hace un momento, la comunicación, o sea, de verdad que la comunicación, muchas veces la dejamos de lado y lo estamos viendo todo el tiempo. O sea, si ponemos un poco de atención, cuando vayan a comer o algo, mujeres, fíjense muy bien, pueden ver a las familias, mamá, papá, hijos, y todos en la mesa, ¿con qué? Con los celulares, con los celulares, no hay una comunicación, realmente, no hay esa confianza. Y eso también viene aunado a lo que platicábamos un poquito atrás, o sea, los papás trabajando todo el tiempo, llegan cansados, realmente no quieren hablar con los hijos, muchas veces los papás lo que quieren es descansar, ¿y qué es lo que pasa? Dejan a los niños con la televisión, o ahorita ya con la computadora, y entonces ya no hay esa conexión. O los hijos, también no tienen disposición de hablar, ¿por qué? Porque muchas veces el hablar los hijos con los padres, también los hace que se comprometan. Cómo vas en la escuela, hiciste tus actividades de la casa, estás cumpliendo, y esa es una función de los padres, monitorizar a los hijos para ver si se está dando el rendimiento. Pero fíjate que curiosamente la modernidad nos aleja de los principales valores en la familia, la integración, la comunicación, la responsabilidad, etc. Y eso que acabas de decir es muy, muy importante y lo vemos en todos lados. De repente todos los que tenemos Facebook, Twitter y todo eso, esas herramientas, ¿ves cuántas fotografías? Yo ayer estaba viendo una, este, que aparece en mi muro, y estaban las... Dice, qué divertida estoy en la playa, hasta me dan ganas de regresarme a Guadalajara. Y las personas con las que iba, todas estaban, les tomó la fotografía y todos estaban en el celular. Exactamente. No, este, y otra fotografía, qué rica está la comida, la comida ahí, este, sin tocarse y todos mandando mensajes, o sea, y curiosamente no han de haber sido entre ellos, ¿verdad? Entonces, este, pero eso es algo que pasa ya día a día, y yo creo que esto nos ha perdido, yo recuerdo, y ustedes también lo han de recordar, tú no, porque estás muy chiquita. A ver, a ver, a lo mejor me acuerdo, ¿cuántos crees que tengo? Yo recuerdo que cuando, cuando no se usaban los celulares, bueno, no sabíamos todos los números telefónicos de nuestras amigas, aquí los teníamos en la cabecita. Yo todavía recuerdo algunos teléfonos de los papás, o de donde vivían mis amigas, hasta de la primaria, pero no me acuerdo ahorita del número de teléfono de mis hijos, porque pues ya sé que nada más le pongo ahí, le pongo el nombre y aparece, ¿no? Pero aparte algo muy padre, este, yo recuerdo que cuando teníamos algún pendiente, nos poníamos de acuerdo en la escuela y decíamos, en la noche te hablo. Y sabíamos que en la noche íbamos a llegar a casa y nos iba a empezar rin, rin el teléfono, ¿no? Y con las llamadas, ya sea de la amiga para ver el tema de la escuela, del, del amigo para el novio. Para ponerse al día de lo que pasó. Para decir que no pudo ir a platicar. O simplemente te quedabas de acuerdo, decir, nos vemos en tal lugar, o nos vemos en mi casa, y era esa reunión y esos planos. O sea, nos vemos. Exactamente, nos vemos. Y ahora no, simplemente con las tareas de acá, no me dejarán mentir las muchachas. Nos ponemos de acuerdo por el Facebook, mira, tú de aquí, yo de acá, y ya nos pasamos la información. Es un pretexto. O sea, realmente ya no hay esa, esa, esa comunicación, ni ese verte, ni ese, a lo mejor ni siquiera tocarte. No, pero, pero acabas de decir algo muy importante, ahora no hay ese compromiso de hacer citas, sino que es en el momento, oye, ¿dónde andas? Ah, pues estoy aquí en tal lado, vente. Sí. Y se sientan y a mandarle mensajes a los que no están presentes. Sí, por el Facebook simplemente es mi ubicación y tú llegas, ¿no? Ya te encontraron. Ya te encontraron. Y anteriormente eso propiciaba desde un día antes o el viernes, te decías, nos vemos el domingo en la mañana para terminar el trabajo, en la casa de fulanita o en tal lugar, y no había necesidad de confirmar, no sé, todos llegábamos a la casa de la fulanita o en el lugar que habíamos acordado, nos poníamos de acuerdo, a ver, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, a ver, ¿cómo está lo que preparaste? O sea, había una comunicación permanente. La mamá ya llegaba con que, muchachos, les hice, no sé, les traigo refresco. Algo para desayunar. O una limonada. Se quedan a desayunar, a comer, o sea, realmente había como esa, ay no, era muy bonito, ni qué decirles. Entonces, y este, y también ahorita algo muy importante es que estamos dejando como los sentimientos, ya está en lo cibernético. Porque cuántas veces vemos en los muros de los papás que los hijos, les dejamos comentarios de, ay, te quiero mucho, o te quiero muy igual, los novios y demás. Sí. Pero cuántas veces realmente se los decimos a los papás de frente. Pero es esa necesidad, tal vez, de que sepan que sí, que sí le estoy dando algo de mí y que no me atrevo a decirle. Entonces, también eso, también eso es una adicción. Sí, también ya vemos ahorita muchos papás que están con las computadoras. Y que cada día se van integrando más. Más, más y más. ¿Y por qué esto? Porque el contactar con la emoción cuesta trabajo. A veces el agarrar a un hijo y decirle, oye, mírame a la cara, te quiero, me interesas. Tus problemas a mí me interesan, quiero hablar contigo. Eso, eso no lo hace cualquier papá, ¿verdad? Es que es abrirte, es abrirte y ponerte de cierta forma vulnerable. O así lo sienten los papás. O ponernos. Es más cómodo. Es más cómodo. No sé que probablemente me voy a enfrentar si me pongo a hablar contigo, hijo, que ya sé que no es fácil. Claro, que no, no es fácil. Pues es más cómodo nada más enviarte un mensaje. Claro. Porque ya de frente es el enfrentarte. En enfrentar cómo tú respondas a la situación, cómo estás. Entonces, así como que hacemos una actitud muy cómoda. Claro, muy cómoda. Y también no ponernos en los zapatos de los hijos. Porque a diferente edad el hijo también está enfrentando una serie de cosas. Desde su sexualidad, el comenzar a relacionarse con el otro, con el sexo opuesto, el comenzar a decidir tener un noviazgo, el comenzar a decidir una vida sexual, el comenzar a laborar y querer irse del núcleo familiar y decir, oye, papá, mamá, yo ya soy autosuficiente. Ya soy como tú, también quiero ganar mi dinero. Entonces, todo esto de verdad que en ocasiones cuesta trabajo abordarlo con los hijos y abordarlo con los padres. El transmitir lo que yo siento como padre y el que tú me digas como hijo qué estás sintiendo, a veces no es tan fácil. Así es, este, y desgraciadamente, volviendo al tema con el consumo de algunas sustancias adictivas, después del alcohol, la cocaína es así como la más fuerte, ¿no? La cocaína de las drogas ilegales. De las drogas ilegales. Está el tabaco y el alcohol, que son drogas legales o drogas socialmente aceptadas, que podemos verlas en cualquier fiesta. Marihuana, cocaína, heroína o drogas de diseño, pues ya no son aceptadas ni son legales, ¿sí? Entonces, quien le abre la puerta al consumo de alcohol, de tabaco, es probable que se lo abra, por ejemplo, a la marihuana. Y quien consume marihuana tiene más riesgo de abrirle las puertas a la cocaína. Y estamos hablando de la cocaína, una droga, pues, dura, una droga que trae implicaciones en el organismo muy fuertes y en la conducta de quien la consume. Así es, y desgraciadamente tiene que ver con toda esa desatención que tenemos a los problemas cotidianos, a esos pequeños detallitos que van pasando día a día y que no les ponemos atención y se van convirtiendo más grandes hasta que ya hay algo que explota y ya no podemos remediarlo. Van creciendo todos los factores emocionales que nosotros tenemos.